Y bien, aquí estamos turisteando con... ¡Selvenido para todos! 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 Y está grande, está amplio porque también te permite que tú tengas autonomía para que tú puedas ir caminando. Y también vayas explorando tú el terreno. Por eso está así grande, para que no vayas con ella agarrada en la mano. No, o sea, tú con este 8 te va a permitir que tú vayas caminando y vayas explorando tú la ruta. Y con esta, ella te va a ir bien. Entonces es importante que vayas escuchando sus indicaciones. Este es uno de los ajustes que hacemos cuando llegamos. ¡Selvenido para todos! Buenos días. Bueno, les comparto que somos un grupo de senderistas, nos llamamos Senderismo para Todos. La idea de formar este grupo específicamente con este nombre es precisamente por eso, porque aquí son bienvenidos todas las personas. Incluimos a personas con diferentes discapacidades o condiciones de vida. Nos han acompañado a las rutas, discapacidad auditiva, discapacidad motriz, discapacidad visual, intelectual, en fin, toda la diversidad de condiciones de vida. ¿Qué es lo que se llama Senderismo? Precisamente este grupo surgió así, bajo el enfoque de que a través del senderismo podemos promover la inclusión social de personas, de muchas personas que dentro de la sociedad encuentran, o nosotros como sociedad, les generamos barreras de participación. Entonces, de participación en muchas actividades que de acuerdo a su condición, pues marcan ciertos requisitos y que para ellos ya les representa una limitante de poder participar. Entonces, yo a través, junto con el guía, con Miguel, pues nos surgió la idea de por qué a través del senderismo podemos promover la inclusión social de personas con discapacidad. Precisamente así se llama el grupo senderismo para todos y es invitarlos a que todos vengan, o sea, que obviamente quien les interese, la naturaleza, la montaña, las rutas, el manejo de valores ecológicos, también se trabaja aquí el ambiente de colaboración, de empatía. Quienes quieran vivir todo esto, bueno, pues son bienvenidos, son bienvenidas, son bienvenidos. De acuerdo a cada condición que puedan presentar, se hacen los ajustes necesarios. Como principal proyecto, bueno, tenemos prospectado una silla paramontañista con discapacidad motriz y esta silla, bueno, está en construcción. Hemos tenido apoyos, sin embargo, pues sí, sí es un llamado hacia toda la sociedad para que nos puedan apoyar para la construcción de ese tipo de sillas. Sería mucho más fácil, más accesible a que las personas con discapacidad motriz, pues puedan acceder más fácil a la montaña. Sin embargo, hasta ahorita no ha sido un pedimento para que ellas vengan. Pero bueno, ese es el llamado, la invitación, la convocatoria a que las personas que quieran unirse y pertenecer a este grupo de senderismo son bienvenidas y sepan que en Saltillo y en Coahuila hay un grupo que maneja la inclusión. ¡Gracias! 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 Hola, mi nombre es Miguel Salinas, más conocido como Mike. Soy líder y guía de Senderino para Todos y te invito a que te unas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!